Todos vamos, señores, se viene Cecilia Figueiredo, Hernán Pekín, se viene la primera pareja de esta noche con un tema de One Direction, a ver cómo les va, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! 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 ¡Pegate una vueltita! ¡Qué impresionante! ¡Señores, así bailaron! Hernán Piquín y Cecilia Figaredo. Las chicas piden de ella. Está la novia de Cabré. ¿No vieron la novia de Cabré? Sí, allá está muy bien. ¡Señores! Sí, olvídate. ¡Señores! Vamos a ver el puntaje. Hoy vamos con todo, porque tenemos que meter cuatro parejas. ¡Dale, dale, dale! Y el viernes quiero decirles que una pareja se va del certamen. ¿Ah, este viernes ya? Ya está determinado que el viernes es el duelo y una pareja va a dejar el certamen y el próximo ritmo es cumbia. El lunes arrancamos con la cumbia, que es el próximo ritmo del pleno de la señora Nacha Guevara. ¡Yes! Me asusté, estaba mirando para otro lado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Siempre me dan una alegría. No saben cuánto se los agradezco. ¡Buen vestuario! ¡Buena coreografía! ¡Buena música! ¡Buenos bailarines! ¡Un placer! ¡Gracias! ¡Y sin previa! ¡Y sin previa! ¡Y sin previa! ¡Los adoro! ¡Gracias! ¡No hay un once aquí! Señores, ahí está el voto. ¡Es un... ¡Diego!